¿Qué onda brogoleros? ¿Cómo están? Acá estamos a las 10 con 8 de la mañana, listos para grabar. Ya fuimos por los tacos de este perro. Si no saben a qué nos referimos, diles qué hagan, mi bro. Vayan a ver el video pasado, ahí está la respuesta. Así es, yo fui a comprar una nieve y pues acá venimos en el auto de nuestro invitado. No está haciendo el paro, pero todavía no sabrán quién es. Así que nos vemos allá. ¿Algo que decir de tus tacos? Nada, muchas gracias. Pagada la apuesta. A segundos de grabar el clip anterior, Corona acaba de descubrir que son tacos sorpresas. Me salió un pelo. Un peluquín. Un peluquín. Quién sabe de qué sea, pero pues ya ni va. ¿Qué onda mis brogoles? Ya estamos aquí en la canchita para empezar esto. Antes de eso, vamos a presentarles a nuestro nuevo invitado. Cambores, por favor. Tenemos aquí al... Cone Maravilla. Al Cone Maravilla. Mucho gusto, Cone. Qué bueno que estés aquí. ¿Cómo estás? ¿Y entonces ustedes? Qué milagrasos los extrañaban, cabrones. Así es. Entonces vamos a grabar ahorita unos retos que a continuación les explicaremos, chavos. ¿Qué onda banda? Les vamos a explicar en lo que va a consistir el siguiente reto. Van a ser tiros penales. Con este dado nos vamos a ayudar a dar ciertas reglas. Si te sale uno, va a ser que vas a tener menos un punto. Si te sale dos, va a ser que tu tiro valga por dos. ¿Ok? Aquí mucho ojo porque es el más complicado. Si te sale tres, tienes chance de tirar otra vez. Y si te sale cualquier número, es hacer ese reto. Pero si te vuelve a salir tres, tiras otra vez. Y por ejemplo, si te sale cinco, tienes cinco tiros. Solo en caso de que te salga dos veces tres, tienes la oportunidad de que tu tiro valga el número del dado. Y el cuatro en este caso es sencillo. Simplemente tienes que tirar un espacio atrás. Si te sale cinco, vas a tener que tirar con los ojos vendados. Y si te sale seis, puedes rematar si el portero la para o si pega en el poste. Después de las tres rondas, el que tenga menos goles va a hacer paredón. O sea que se va a parar y le vamos a tirar. Esto lo vamos a incidir con el dado. Pero cada quien va a tirar el dado y el número que se le salga van a ser los tiros que le va a tratar de dar al que pierda. Ajá, pasado, pasado. Al que pierda como diario. Así que el cone tendrá el honor de inaugurar este reto. Tira tu dado, por favor. ¡Dos! Así que tienes chance de que valga por dos tu gol mi cone. Me salió dos. Así que mi tiro, si lo noto, valdrá por dos. ¡Ay, maleta! Ahora es el turno de mi amigo Toyo a tirar el dado. Vamos a ver cuánto le sale. Tres, vuelves a tirar. Le salió tres, va a volver a repetir el tiro. ¡Otra vez tres! ¡Ahora sí, pa' Furch! Va a salir tres. El número que le salga ya sabemos que va a ser la cantidad de tiros que va a hacer. A ver, esperamos suerte aquí. ¡Ay, cinco! Bueno, es mi turno. Tendré cuatro oportunidades para ponerme aquí enfrente de estos perros. Así que vamos a ver cuántos llego a meter. Estaba por ti, coronel. Y no estoy muerto. ¿Listo, portero? Primero. Primero. ¡Vamos! ¡Ah, sí, pa'! ¡Ah! 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 ¿De dónde sacamos este portero? ¡Sí, para, sí, para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira por eso! Bien, para terminar esta primera ronda, sigue corona para ver cuántos tiros o qué le toca hacer. Venga, mi compa. ¡Ay, cuatro! ¿De más lejitos, champ? De más lejos. ¡Ah, su tiro! Son mis bazucazos. ¡Ah, refueres! ¡Venga! Ni modo, me tocó cuatro, un poquito más lejos, ya no es de la media cancha, es un poquito más lejos. Así que, lo vamos a fusilar. Pues bueno, en esta primera ronda pareció reto de porteros, ¿no? Pues todos nos ripamos ahí. Pero a ver, vamos viendo la segunda ronda. Venga, Conan. ¡Ah, este perro trae suerte! Me salió de nuevo el rey del dos. Entonces, este sí entra y vale por dos. ¡Venga, Conan! ¡Venga, Conan! ¡Ah! Bueno, ahora es turno de Toyo por segunda ocasión. No va a meter nada, como yo. A ver. Cinco. ¡Oh, con los ojos vendados! Bueno, ojos vendados. Va, 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 está bueno, me la rifo. Ok, en esta ocasión me toca con los ojos vendados, así que vamos a ver qué onda. ¿Vas a meter? En este caso ya vamos con el último turno, es Corona, a ver qué le sale. Ah, seis, puede rematar en caso de sella. Puedo rematar, puedo rematar. Me tocó seis, así que si la para, le puedo volver a pegar. Le voy a tirar más o menos para que me la pare de hacia el frente. A ver qué trae mi Corona, a ver qué trae. ¡Ay! Ya no hay remate. Estuve a punto de meterle goles a este huertazo. Me poné el poste, ni modo, ni modo. Vamos por la tercera ronda, ¿no? Última, última y a ver si ya hay goles. ¡Ay, menos uno! ¡Ya perdió, ya perdió! No, me tocó uno. No ha habido goles, le doy que meterla forzosamente. Y seguramente tampoco habrá mi Kone. ¡Se fue, se fue, se fue! Es turno de mi compasa, el toyazo. A ver si ya hay go, ¿no? El cuantazo. A ver. ¡Ay, cuatro! Quédate más lejos, ¿no? Sí, de más lejos, de más lejos. Está bueno, está bueno, de más lejos, pero ya vamos a meter un golecito, ¿no? Porque ya no está faltando. Esa es verdad. No, yo no quiero estar en paredón. Bueno, por último, vamos con el Focorona a ver qué le sale. ¡Paredón, sube, no va a ser! ¡Y cuánto de nuevo! Igual, igual. Ya perdió el Kone. Bueno, ya la notó Toyo. Ni modo, ¿no? Me toca meterla a mí porque si no... Paredón a los dos, papá. No, sería él nada más, ¿no? No, a los dos, a los dos. Están perdiendo. Está bien, está bien. ¡Ay, se fueron, se fueron! Pues, terminó este reto. Por fin gané algo en el canal. ¿Qué te parece, Corona? ¡Ah! Portero de mentiras. A ver, entonces vamos a hacer algo. Como yo gané, se van a fusilar estos dos hombres. Ahorita yo voy a tirar. El número que salga van a ser mis tiros. El Kone va a tirar. El número que le salga van a ser sus tiros para Corona. Y así sucesivamente. ¿Están listos? Sí. Venga, a ver, Corona, ¿con cuántos? Tres. Tres. ¿Vuelvo a tirar, no? No, ya. Soy yo. Tres. Y mi Corona se va con seis tiros. Ok, vamos con la fusilada. Cada quien elige cómo se pone, pues. Cada quien elige. Sí, no puedo hacer. Seremos buena gente, pues. Pégale, pégale. Aquí no hay buena gente. Toma. De más adelante, ¿o qué, Kone? No, pégale. Para que se quede, dice el Kone, ¿no? Venga. ¿Te vas a mover, Kone? Sí. Segunda. Vamos a gancho. Sí. ¡Arreca, rey! ¿Es hora de vengarme? No, lo voy a fusilar. Y son cinco, hijo. Venga, Corona. ¿Estás listo, Kone? Sí. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿También? Ah, tronco, eso no le diste. Bueno, chicos, se acabó los retos de hoy. ¿Cómo te sentiste, Kone? Bien puteado. Te fue mal. O sea, una nalga más grande que la otra. Pero, los humillé, o sea, de todos los goles, solo uno. Pues mío. El más pendejo. El más pendejo. El más pendejo. Confirmo. Nos vemos la siguiente semana. Así es. Entonces, denle like a este video. Suscríbanse. Comenten qué les pareció el Kone. Y pues, nada más. Nos vemos.